en serio me pregunto qué hacen los agentes de migración que están en los puentes internacionales las fronteras con eeuu fíjense nada más qué historia un individuo es secuestrado en eeuu por gente del cártel del noreste lo secuestraron en laredo texas lo subieron a una camioneta lo cruzaron por el puente internacional a tamaulipas y los agentes pues no pudieron hacer absolutamente nada pero la historia va todavía a más miren hasta este momento se desconoce el destino de una persona de texas un ciudadano estadounidense después de que un grupo de sicarios del cártel del noreste lo sacara de una casa en laredo texas y lo llevara a nuevo laredo al estado de tamaulipas según los informes la víctima había estado presumiendo en una reunión haberse robado 50 mil dólares de la facción del cártel del noreste de los etas el secuestro tuvo lugar la noche del 23 madrugada del 24 cuando un equipo de tres hombres armados encapuchados irrumpieron en una casa en la cuadra 3400 de la calle querétaro en laredo texas según documentos judiciales presentados en un tribunal federal los hombres armados tomaron a una víctima llamada eric tadeo ramírez a punta de pistola los subieron a una camioneta dodge ram color azul de cuatro puertas los delincuentes se dirigieron directamente a uno de los puertos de entrada internacionales atravesaron las barreras se abrieron paso hacia méxico la víctima trató de salir de la camioneta pero las autoridades federales en el puente no pudieron hacer nada para evitar que los hombres armados se lo llevaran a méxico horas después la hermana y la novia de esta persona llamaron a la policía para denunciar su desaparición al día siguiente el fbi fue a la casa donde ocurrió el secuestro y habló con dos testigos que confirmaron que si efectivamente había sido secuestrada una persona estos testigos dijeron haber escuchado a la víctima discutiendo con una mujer por teléfono sobre el robo de 50 mil dólares del cártel del noreste la víctima afirmó que no tenía miedo porque estaba en texas en menos de dos horas los delincuentes armados irrumpieron en su casa y se lo llevaron las autoridades identificaron a jonathan cabriales como uno de los presuntos secuestradores a través del vehículo que utilizaron los sicarios para cruzar la víctima hacia méxico el 27 de marzo cabriales intentó cruzar de regreso a texas pero las autoridades federales lo arrestaron durante una entrevista supuestamente dijo que conducía el vehículo y junto con otros tres hombres armados secuestraron a esta persona ramírez los documentos judiciales dicen que el hombre informó que estaba al tanto de que la víctima se había robado aproximadamente 50 mil dólares del cártel del noreste a principios de esta semana cabriales compareció ante la jueza federal diana son quiroga quien le negó la fianza por el cargo de secuestro la víctima no ha sido encontrada y los presuntos delincuentes siguen prófugos es casi un hecho que a esta persona la mataron estaba presumiendo haberle robado 50 mil dólares a los delincuentes del cártel del noreste y que se sentía muy seguro porque pues él estaba en texas él estaba en laredo y pues hasta ya pensó que no le iban a hacer nada pues en menos de dos horas ya tenía allá afuera de su casa al comando armado que lo sacó a punta de pistola lo cruzó por el puente a la vista de las autoridades mexicanas que no pudieron hacer nada y hasta este momento no se sabe ni dónde esté así los temas de impunidad en méxico y la incompetencia también de las autoridades mexicanas y los alcances del cártel del noreste operando secuestros en eeuu qué fuerte esto este tipo de cosas son las que contribuyen a aumentar el discurso de los senadores y políticos republicanos de eeuu que dicen que estas organizaciones criminales tienen que ser combatidas militarmente por ellos ahora ya tienen hasta pretexto porque no ocurren los asesinatos los secuestros como lo que vimos en matamoros en territorio mexicano nada más ahora hasta en eeuu secuestran gente para llevársela a méxico un horror así la inseguridad en el país youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete